Las noches de diciembre son ideales para compartir en pareja o en familia de la más rica gastronomía. Por ello salimos a conocer un nuevo emprendimiento que combina deliciosa comida y un ambiente natural en pleno centro de la ciudad de Guanare. Una opción gastronómica nueva, totalmente nueva para la ciudad de Guanare. Y traemos para ustedes un menú súper variado con platillos totalmente creados especialmente para esos paladares exigentes y los no tan exigentes también. Pero son platillos totalmente creados para distintos tipos de personas. Traemos por ustedes, por supuesto somos especialistas en las hamburguesas. Tenemos una hamburguesa que es la hamburguesa que todos aman, la preferida por todos, que es la hamburguesa capresa. Que es como una ensalada capresa pero versionada en una hamburguesa. Y bueno, en fin, así todos los platillos que tenemos. Tenemos que es algo diferente para Guanare, que es una opción para las noches donde tal vez de repente tenemos que no quieres comerte una hamburguesa. Pero entonces te ofrecemos los platillos fuertes que son el lomito, el pollo a la plancha, tenemos los tequeños. De verdad que es muy buena opción para cualquier persona que venga para acá para Bistro Garden. Este tipo de ambiente se muestra ideal para citas románticas y cenas entre amigos. Tal como nos lo cuentan estos jóvenes que comparten una agradable velada en Bistro Garden. Esto es un local nuevo, es algo nuevo. Y es diferente, es nuevo como estaba diciendo. Y aparte de que es diferente, se pasa un rato agradable. O sea, las personas aquí son agradables, la comida es bastante buena de hecho. Esto tiene poco tiempo abierto, pero hemos venido como dos, tres veces, algo así. La disfrutamos demasiado estando aquí, la verdad. Me gusta mucho porque es un ambiente diferente. Me di cuenta que puedes traer a los niños, parte de tu familia. Y es un lugar agradable, me gusta mucho la comida. Es de resaltar que este tipo de emprendimientos se encuentran en auge en la capital portuguesa, ofreciendo alternativas para compartir momentos especiales, a pesar de la situación país. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.